¡Gracias! Excelentes guías, no solo desde el punto de vista de lo que nos tenían que mostrar, sino como personas, la verdad que es bárbaro. Y les digo, que lo diga yo eso, es porque realmente debe ser así, porque soy bastante difícil para eso. Me pareció espectacular todo, la verdad, salvo el segundo día que casi me muero, pero me pareció espectacular, lo quiero felicitar a los dos. Y bueno, a todo el servicio, a Steve y a Will, por supuesto. Y la comida de Donato también, la comida de Donato fue muy rica, muy rica, muy rica. La verdad que bárbaro, todo muy bien.